Música Vamos Coduri ¿Qué pasa Jey? Tranquilo Jey Ya Hidden Jey Coduri 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 Ibali Ibali Ekどう Aportado a Calori ahora, primero, a otro Aportado a Calori ahora, a esta área buscada apuntó la carrera Ya vienen para completar un nuevo giro cuando pase por aquí Tres vueltas de Camino, por ahora, no por ahora A la cual por el otro, pero Camino, pero Camino Aportado a Calori ¡Gracias! 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 dos vueltas, porque si no se terminaba la serie y había un poquito más en esta KTM. Sí, lo bueno es que estoy contento, no solo porque gané la serie, porque sé que tengo una moto para pelear la final, que es lo que nos estábamos consiguiendo, era la moto, la carrera que andaba bien, no andaba bien yo, y ahora por fin hicimos un conjunto motopiloto y podemos estar en los tiempos de adelante, digamos. ¿Cómo encontraste la pista? Porque muchos hablan de rectas, anchas y curvas muy finitas. Y mira, cada uno habla a su preferencia, creo yo, así que son todas las pistas diferentes, hay que adaptarse a todas, y es una pista en la que yo debuté en esta categoría y salí segundo, pero siempre me gustó, por más que no haya tenido buenos resultados en los próximos años, pero siempre me gustó una pista trabada donde hace falta mucho físico, que es lo que me está faltando a mí ahora en este momento, que no puedo ni respirar, pero sí, hay que estar muy bien entrenado para poner un ritmo de carrera de punta en esta pista. Una última, ¿qué espera para la final? Y yo, bueno, ahora con esta serie, porque la verdad que ayer me veía del 20 para arriba, ni entrando a la final, pero ahora me tengo mucha fe, gracias a Guzmán, que trabajó toda la tarde ayer, toda la mañana de hoy, y pudimos tener una buena moto. Felicitaciones, Bancho. Muchas gracias, y muchas gracias a vos que está siguiendo el CAMP a todos lados.